Amigos televidentes de Buenavisión, tengan ustedes un buen día. Exalumnos, compañeros, colegas de los colegios y universidades donde trabajé. Un saludo especialísimo. Y hoy vamos a hablar, todavía sigo con mis obras clásicas, para que ustedes vean la vigencia que tienen estos libros hoy y por qué esos libros nunca van a morir. Quiero hacer un comentario pequeñito. Los análisis literarios que yo hago no son análisis como formales sobre la estructura de la obra. Yo no me voy a poner a buscar metáforas, símiles, sinestesias, retruécanos, figuras de repetición. No, no, eso lo hacen los profesores en clase y no necesitan de la obra que yo estoy dando para buscarlos. El análisis mío es más semántico, más de sentido, de comprensión, comprensión para que a los alumnos les vaya bien en las pruebas IFIS en lo que se llama lectura crítica. Muchas gracias. Hoy vamos a analizar una obra que son esas obras que identifican a un país. Esas obras que caracterizan, que tienen historia, que tienen mitos y que son la representación de una región. Se llamaron epopeyas, en primer lugar se llamaron epopeyas en la antigüedad y son obras que se inmortalizan, que nunca mueren. La Ileada y la Odisea en Grecia, por ejemplo, la Divina Comedia en Italia. Y en la Edad Media se hizo literatura épica también, pero las obras se llamaron cantares de gesta. Hoy vamos a hablar de un cantar de gesta. Recordemos que en la Edad Media, la épica, las epopeyas, pues había dos oficios de los escritores, el mestre o mestre de clarecía y el mestre de juglaría. Esta obra pertenece más al mestre de juglaría, que eran los cantores populares los que hacían las obras en forma primero oral. Estos identifican a un país, tal vez la primer cantar de gesta se llamó la canción de Roldán, obra épica, o mejor, cantar de gesta de Francia. Los Nibelungos, otra obra en Alemania. Y la obra que vamos a analizar es de España y que la identifica y se llama El Cantar del Mío Sid. Esa es la obra que nosotros vamos a hablar hoy. Todas las obras, los cantares de gesta tienen autor anónimo, no se conocen sus autores. Esta obra del Mío Sid fue recopilada, transcrita, o como se diga, por un señor que se llama Pedro Abad, que la copió a principios del siglo XII, por allá en 1140, y el manuscrito ese se perdió por mucho tiempo. Hoy se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid. Es una obra, es un cantar y es un poema, pero los versos son demasiado largos. Tiene versos de hasta 20 sílabas. Y son versos anisosílabos, anisosilábicos. Es decir, que son variables, no son iguales. Como son tan largos, los versos presentan lo que se llaman hemisticios. Generalmente, en las sílabas sextas, octavas, ¿qué es un hemisticio? Es como una división del verso donde usted puede descansar un poquito, hacer una pausa que se llama cesura. Y entonces, como los versos son tan largos, es casi prosa, usted puede irlos leyendo haciendo los hemisticios. Está dividido en unas estofas largas, pero no las llaman estofas largas, sino tiradas. Y esta obra tiene 152 tiradas. Es decir, un grupo de versos, también que son irregulares. Pero siempre, lo importante de esta obra es que cada tirada, cada estofa larga, digamos así, tienen un sentido. Esta obra habla de la reconquista, del honor. Ahora, hay que decir una cosa aquí. El sid, cantar del mío sid, significa el canto de mi señor. Sid, es una palabra árabe que significa señor. La obra también la llaman el sid, campeador. Como decir el señor campeón, el señor batallador, el señor que luchaba y ganaba las batallas en el campo. Campeón, campeador. Ese es más o menos el significado de la obra. El sid fue un personaje real. Se llamaba Rodrigo Díaz de Vivar. Vivió. Fue un gran caballero que defendió a su patria. Ese es don Rodrigo Sid de Vivar. Don Rodrigo. La obra no cuenta cómo se murió, pero él murió por allá en el año de 1999, ayudando a defender su patria de los moros. Y fue atravesado, algunos dicen que por una lanza, otros que por una flecha. De todas maneras murió. Y a él se le hizo realmente un entierro fabuloso. Él tenía un caballo majestuoso, que lo vamos a ver ahorita en la obra, que se llamaba Babieca. Nos dicen que era un caballo blanco precioso. De todas maneras, es un caballo muy fino. Y cuando se murió, lo encajaron. Lo pusieron a horcajada dentro del caballo, encima del caballo. Lo montaron en el caballo con una especie de estructura que lo mantenía sentado y lo pasearon por toda la ciudad. Y los enemigos que aún quedaban, que pensaban que estaban muertos, tuvieron miedo porque lo vieron supuestamente vivo y se fueron de la ciudad. Luego este señor ganó batallas, inclusive muerto. Ese es el señor Rodrigo Díaz de Vivar. Luego lo embalsamaron, lo sentaron en una silla y lo expusieron al aire. Lo momificaron, digamos así. Y duró 10 años. Pero a los 10 años empezó a caersele la nariz y a descomponerse y tuvieron que enterrarlo en un monasterio. Esa es la vida del CID y esa es la obra que vamos a ver. Los personajes. Doña Jimena, la esposa del CID, de Rodrigo. O Ruy, le dicen también. Elvira y Sol, que son sus hijas. Almar Fañez Minaya, se conoce en la obra, que es su mensajero, su amigo y su primo. Don Martín Antolínez, también otro amigo, de mucho afecto para él. Don Pedro Bermúdez, que es su sobrino. Hay unos judíos. Don Sancho, que es una especie de fraile, que vivía en un monasterio, el abad de un monasterio. El señor García Ordóñez, que es el enemigo del CID, como lo vamos a ver. Los infantes de Carrión y los infantes de Navarra. Esa es más o menos la estructura de la obra. La obra está dividida en tres cantos, en tres cantares. El uno se llama El Cantar del Destierro, la otra El Cantar de las Bodas y la última El Cantar de la Frenta de Corpes. Vamos a decirlo en una forma secuencial y fácil para que ustedes entiendan esta obra y al final veremos la vigencia que tiene hoy. El CID era un personaje que era muy amigo del rey Alfonso y el rey Alfonso lo mandaba a cobrar lo que llaman las parias a otros reyes, al de Córdoba, por ejemplo, y desde Sevilla. Y entonces le llegan como mala información de que él tal vez estaba gastando el dinero, que no hacía las cosas como debía y el rey se disgusta con él. Tremendamente. Y lo destierra. Le da nueve días para que salga de su reino. Y él sí sufre mucho porque quería al rey, quería a su pueblo y todas esas cosas. Y con esta acusación tan injusta, mire lo que dice. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron esto por mis enemigos malvados. De nuestra tierra nos echan, pero cargado de honra hemos de volver a ella. A pesar de ser desterrado, se va a ayudar a su tierra. Recuerden que España estaba dominada por los moros de origen árabe o pariente de los árabes musulmanes. y entonces él dice que que la gente lo ha acusado injustamente y le toca irse. Y lo más grave es que llega a Burgos, donde él había nacido, el real había nacido allá. Y la gente no le podía dar de comer ni dar posada porque le tenían miedo al rey. Entonces él no consigue comida, no consigue posada y no tenía dinero. Y allí encuentra un amigo que se llama Martín Antolínez. Y él le dice, mire, yo me voy con usted. Usted es mi amigo y le da vino, le da pan y lo favorece prácticamente. Y como estaba sin dinero, mire lo que hacen. Consiguen dos arcas, dos babules, dos urnas, la llenan de arena y la sellan totalmente. Y van donde dos prestamistas judíos. Y le dice, mire, esto está lleno de monedas de oro, esto está lleno de mucho oro, esto vale mucho. Los judíos se llamaban Raquel y Vidas. Le dice, necesitamos 600 marcos. Y usted guarda todo ese dinero y después venimos y le damos el dinero y nos llevamos toda esa gran cantidad. Y los judíos, que son tan codiciosos, que les gusta tanto el negocio, pues les pareció que iban a ganar mucho y fueron engañados. Entonces, el rey vuelve otra vez a Castilla y se encuentra con su mujer y sus hijas, dos niñas. Y la despedida es terrible. Se ponen a llorar y él le dice que le toca irse. Busca un monasterio donde estaba el abad Sancho. Le da dinero de los 600 marcos que habían recibido y le dice, cuídeme a mi mujer y cuídeme a mis dos hijas. Y él se despide. Yer era supremamente católico. Siempre nombraba a Dios y a la Virgen María. Y además cuidaba mucho su barba. No se la dejaba tocar de nadie ni se la cortaba. Inclusive, a la parte final del libro dice que le toca colocarse un cordón para sostener su barba. Ese era Ruy Díaz de Vivar. Y empieza a defender a su patria. En Castejón tiene la primera gran batalla. Y su amigo y familiar Álvar Fañez le ayuda. Y se dice que el Sid mató ese día a 15 moros que a su paso encontró. Y consigue buen botín. Le quitan el oro, los caballos, los camellos, a los moros. Enemigos de España. Y entonces empieza a ganar batallas y allí estuvo 15 semanas más o menos. Decir, más de 3 meses. Luego ataca Alcocer y vuelve y gana la batalla. Y se le vienen oiga, 3.000 moros, 3.000 enemigos. Y él en ese momento solo tenía 600 hombres. Y como esto es una obra épica, es una obra grandiosa, no son peleas de comadres, sino peleas de personajes supremamente importantes. Se dice que él mandó 300 hombres y esos 300 hombres con sus lanzas hicieron caer a 300 moros. Es decir, no fallaban en la guerra, eran extraordinarios. Y vuelve y consigue dinero y empieza a darle a sus soldados, digamos soldados, a su tropa, a su meznada. La meznada es la tropa que él tenía, los hombres que él manejaba y empieza a repartir el botín muy justamente. Él tomaba la quinta parte y el resto lo repartía entre sus hombres, los caballos y todas esas cosas. Entonces, empieza a tener problemas y le dice un día a su amigo, llévele estos 30 caballos al rey Alfonso. dígale que yo se los envío con todos sus aperos, con todos sus arreos, todo, unos caballos muy bien dotados y hay que tener en cuenta que los árabes, si estos moros eran árabes propiamente dichos, los mejores caballos del mundo son árabes. Pero España tiene tantos caballos famosos. Entonces, le dice llévele los soldados, llévele al rey los 30 caballos y manda a pagar mil misas, imagínense lo católico, mil misas para que le vaya bien a él y a todos sus hombres. Le manda saludos a su familia, le dice al rey que si lo perdona. Minaya va, habla con el rey y el rey se siente muy agradecido por recibir los 30 caballos con sus arreos, con sus cosas y le dice Minaya, a ti te perdono, tú puedes caminar por mi reino sin ningún problema, pero lo del Cid lo dejamos ahí quietico, más tarde hablamos. Y se vuelve, Minaya se vuelve donde el Cid y se lleva 200 caballeros, 200 hombres más a la lucha. ¿Qué caballeros significa? Los que montaban a caballo, no es el título nobiliario, sin contar los que iban de a pie. El Cid por supuesto se alegra y como dice aquí seguía cuidando esa barba que le crecía cada vez más. Luego lucha contra el conde de Barcelona y vuelve y gana la batalla. Pero allí gana una cosa muy importante, una espada. La espada se llamaba colada y se dice que los gavilanes, es decir, de donde se cogía la espada eran de oro que brillaba, era una espada famosa y fue un botín inmenso lo que adquirió en ese momento el Cid campeador. El rey después de ser vencido no quiere comer y le toca al Cid para que no se muera de hambre soltarlo y decirle coma y se va. Es decir, esta es la digamos la primera parte del Cid campeador. Ahora viene la segunda parte que se llama el cantar de las bodas, cantar del matrimonio. el Cid va a Zaragoza y llega a Valencia y preparan la batalla contra los moros que existían en Valencia y allí estuvo atacando las villas y todo por más de tres años. Imagínense todo el tiempo que pasó él fuera de su casa y allí escarmentó a los moros y vuelve y lucha y los derrota y ya el Cid tenía tres mil seiscientos hombres su mesnada ya era grande ya era de miles de personas porque estas guerras son fantásticas fabulosas y vuelve y envía a Minaya donde rey y le regala cien caballos hermosos con todos sus cosas sus arreglos sus arreglos y le dice a rey que por qué no le deja venir a la esposa y a las hijas donde él estaba que lo vieran luchar y el rey acepta y le dice a Minaya llévelas además yo pago la manutención de estas tres damas de Doña Jimena de Elvira y de Sol que eran sus dos hermosas hijas ya señoritas en este momento las deja en libertad Minaya va al convento la saca le da dinero a Sancho y le manda a decir al CIR que en 15 días él ya le va a llevar la familia para que se reúna con ellas el CIR ya queda en libertad el rey lo perdona le dice que puede volver al reino que cuando quiera y el CIR tenía un caballo fantástico ya lo había dicho se llama Babieca era un caballo monumental y al que los otros caballeros le tenían mucho miedo y a los 15 días se encuentra con su familia con Elvira y Sol sus hijas y con Doña Jimena su esposa lloran pero en este momento hay alegría porque vuelven a reunirse y él se siente feliz porque sus esposas y sus hijas su esposa y sus hijas lo van a ver luchar por defender a su patria pero tenía un gran problema estaba el rey de Marruecos oiga y atérrense tenía 50 mil hombres tenía que luchar contra 50 mil hombres y los tenía para atacar al CIR campeador a Don Rodrigo Díaz de Vivar y la lucha se hace y en un momento dado se encuentra el rey Yusuf se encuentra con el CIR y se ponen a luchar y el CIR lo derrota y este rey sale corriendo huye y vuelve y obtiene riquezas obtiene mucho oro muchos caballos muchos camellos había tantos camellos dice el autor de la obra que fue muy difícil contar cuántos camellos tenía y cuántos caballos ya todos estaban montados los caballos le sobraban el dinero le sobraba y aquí yo copié algo de los lujos dice la tienda del rey de moros la más rica que encontraron dos postes lo sostenían de puro oro labrado imagínense ustedes las riquezas eso es inmenso entonces vuelve y le manda al rey otros 200 caballos ya le habían dado 30 más 100 más 200 330 caballos y aquí aparecen dos personajes ah les cuento en otra batalla él había ganado otra espada que se llamaba tizona o sea él adquiere en la lucha dos grandes cosas que son las dos espadas que valían más cada una más de mil marcos que en esa época pues es una cantidad que uno no se puede imaginar el rey le dice que quiere verlo le dice a Minaya gracias por los caballos yo quiero ver a Rodrigo Díaz de Vivar yo lo castigué pero quiero que nos encontremos dígale a él que ponga el lugar donde quiera que nos encontremos y ponga la fecha y yo voy dice el rey imagínense ustedes ya es rey tan amigo de él y cuando sabe él dice que se van a reunir a orillas de río Tajo pero aparecen aquí dos personajes que son los infantes de Carrión dos personas de nobleza y entonces le dicen al rey rey Alfonso nosotros nos queremos casar con las hijas del Sid son unas niñas muy lindas nosotros somos de alto linaje se creían más que el mismo Sid y más que las niñas pero se querían casar para adquirir riquezas e importancia y el rey le dice bueno yo voy a mandarle razón al Sid para que deje casarse y haya las bodas con ustedes los infantes de Carrión y así va Aminaya y le cuenta el Sid al principio como que no le gusta dice no, no, no casar mis hijas con ellos pues no pero lo manda el rey pues él acepta supuestamente las bodas el Sid no muy conforme con el matrimonio y mire lo que dice él aquí pero saber que esas bodas no las he arreglado yo él os casa que no yo y entonces se sucede el matrimonio y eso es una cosa fastuosa fabulosa imagínense los castillos los arreglos los trajes los lujos y las niñas pues en un principio felices por haberse casado con dos personas tan importantes don Fernando y don Diego los infantes de Carrión hasta aquí va la segunda parte y viene ahora después de las fastuosas bodas lo que se llama la afrenta de corpes una afrenta es una ofensa terrible que se puede se le hace a alguien entonces el cine estaba durmiendo un día y de pronto un león se sale de la jaula y todo el mundo y entonces uno de sus yernos cuando ve que sale el león sale en carrera se esconde debajo de un escaño y el otro detrás de una de una que una columna digamos así entonces se ve lo cobarde que son bueno y otra vez el otro rey de Marruecos vuelve a atacar a Valencia se le viene el rey Búcar se llamaba y se viene a luchar y entonces en la batalla un yerno don Fernando pide luchar de primero y se va adelante con el caballo y cuando se le viene un moro que se llama aquí es que pide el nombre a la grave le da miedo y sale en carrera y don Pedro el familiar se da cuenta de eso y entonces él lucha contra el moro lo mata y le quita el caballo va y coge el caballo y va y busca al muchacho y le dice mire yo le doy a este caballo dígale al Cid que usted lo mató que usted es un buen luchador y yo no le cuento a nadie y don Pedro se guarda eso pero ya la gente empieza como a burlarse de ellos porque los ve como muy cobardes casados con las hijas de semejante luchador pues ellos eran unos pobres alfeñiques cobardes y ya empiezan a hacerle burlas sin embargo él sí los quería y no sabía lo que lo poco valientes que eran y un día le dice a don Pedro cuídame a don Fernando y a don Diego que los dos son yernos míos y cosa que mucho las amo el Cid amaba y aquí hay una cosa importante llega un obispo el obispo Jerónimo y se mete dentro de la lucha la pelea contra los moros y mata mira aquí dice que ese señor mató como a diez moros en la lucha unos con espada y otros con la lanza y el Cid vuelve y les gana a los moros y toma seiscientos caballos imagínense ustedes que hacía él con tantos caballos y camellos y mire lo que dice el Cid ahora me sobra riqueza gracias a Dios de los cielos antes todo me faltó tengo bienes oro y tierra ya mis hijas el rey casó gracias Santa María Madre de Nuestro Señor la religiosidad tan impresionante que tenía pero los infantes de Carrión no estaban contentos estaban aburridos con las burlas que les hacían por cobardes y van y le dicen al Cid que se las dejen llevar a Carrión a su tierra para mostrarles las riquezas las casas todo lo que tenían y el Cid le dice que sí pero lo manda con compañía con más de cien hombres que la lleven y empiezan el camino y yendo por el camino ellos lo que querían se ponen de acuerdo y dicen bueno vamos a darle un escarmiento a estas mujeres vamos a vencar del Cid y de todos los que nos tratan de cobardes y llegan a un un robledal en corpes robledal es como una especie de de campo cultivado de grandes robles dice que los árboles esos llegaban hasta el cielo era una especie de selva inmensa donde había fieras y aves de rapiña era peligroso entonces los aislantes de Carrión le dicen a los hombres que van con ellos váyanse ustedes adelante nosotros queremos disfrutar de nuestras esposas estar solos con ellas esta noche y mañana los alcanzamos váyanse pero el el buen moro a Bengalbón como que sospecha sin embargo les hacen caso y todos se van adelante y ellos se quedan con sus esposas y cuando están solos le dicen miren lo que vamos a hacer las vamos a golpear las vamos a desnudar nos vamos a vengar de su papá y de todos los que se han burlado de nosotros y las niñas las mujeres le ruegan que no hagan eso miren lo que les dicen ah porque el porque el mío si les había regalado a ellos las dos espadas colada y tizona entonces las niñas le dicen las mujeres vos don Diego y don Fernando os lo rogamos por Dios sendas espadas tenéis de buen filo tajador de nombre las dos espadas colada y tizona son cortadnos ya las cabezas seamos mártires las dos así modos y cristianos hablarán de esta acción que esto que hacéis con nosotros no lo merecemos no nosotros no merecemos que usted nos mate que más les hemos hecho sin embargo estos imbéciles perdónenme la expresión cobardes desnudan a las mujeres y empiezan a golpearlas con correas con cinchos con las espuelas les ajan la piel las rompen las hacen sangrar y y las dejan casi desmayadas pero un señor dice no yo como que estoy sospechando que estos tipos se devuelve a buscarlos y ve que pasan los dos infantes solos felices riéndose hablando de lo que habían hecho y él se da cuenta y se vuelve donde sus primas y las encuentra casi muertas expuestas a las fieras a las aves de rapiña y las toma para así las lleva y empieza a curarlas dura mucho tiempo y le encuentran y le cuentan al circampeador imagínese y allí él allí empieza a meditar bueno yo yo soy en parte culpable porque yo acepté ese matrimonio dice yo acepté el matrimonio por decisión de nuestro rey y la madre y el padre y las dos niñas todas amagulladas todas vuelta nada llorando dice pero para que harán esto y le pide al rey que haga una corte le cuenta lo que pasó y el rey se siente también culpable y dice yo fui quien casó a sus hijas con infantes de carrión y ellos las azotaron y las dejaron desnudas entonces celebra la audiencia y el sí pide lo siguiente uno que les devuelvan las espadas y las espadas ellos las tenían y se las devuelven segundo que le devuelvan los tres mil marcos el dinero que le había dado y ellos ya no tenían plata eran unos gastadores derrochadores y entonces le dicen no, nosotros no tenemos dinero me dan la plata el rey dice tiene que darla y se la dan en especie le dan casas le dan riquezas y él recobra la plata pero no en efectivo digamos así y ya creyendo el rey que con eso iba a quedar bien le dice pero falta retarlos yo tengo que pelear o mis amigos tienen que pelear con ellos que son unos cobardes y entonces se forma la pelea y por por el SID va a pelear don Pedro Bermúdez y le pelea con uno de ellos y lo hace salir en carrera y pierde pierde el honor pierde todo y luego Martín Antolines el que le dio vino cuando lo desvieron pelea con el otro infante de Carrión lo golpea violentamente y le va a clavar la espada y le dice que no lo mate y le perdona la vida y otro gran amigo de él pelea contra García Ordóñez contra el enemigo de él lo atraviesa con una espada y todo el mundo cree que muere pero no no se muere y que sucede aquí llegan dos infantes el infante de Navarra y el infante de Aragón y como las niñas eran tan lindas le dicen al SID que ellos quieren casarse con ellas que ellas serán reinas de Aragón y Navarra y la obra termina con otras bodas pero con unos personajes importantes y que realmente querían a las hijas del SID esta es la maravillosa obra del SID campeador una obra maravillosa agradable de leer porque va como en rima aunque la rima es asonante muy agradable leerla y que encuentro yo haciéndole la lectura crítica no hay un hombre tal vez más mesurado más calmado que el SID un hombre bueno un hombre que quiere a sus soldados que quiere a su gente que quiere a su patria ojalá nosotros quisiéramos así nuestra patria y la defendiéramos la religiosidad ese goce espiritual que él tenía porque era cristiano por Jesucristo por Dios y por la Virgen María y eso le da fuerza para luchar cuando uno tiene algo espiritual en la religión que sea eso le da fuerza le da poder y él sí lo tenía la codicia los judíos hay personas que son codiciosas por ganar plata y a veces salen perdiendo los judíos fueron robados por la astucia del Cid Campeador la maldad de algunos hombres los infantes de Carrión engañar las niñas engañar al rey golpearlas en esa forma tan vil y tan miserable hoy hay esposos hay novios hay amantes que no solamente golpean a sus esposas hacia sus mujeres sino que las asesinan violencia contra las mujeres y no son los infantes de Carrión son personas del siglo XXI que cometen eso la lucha por el honor en ese tiempo se respetaba el honor hoy eso no tiene valor hoy a una persona le quitan el honor y le importa nada como que no se quieren a sí mismo les falta autoestima las acusaciones falsas del pobre Cid que lo hacen desterrarlo de su patria la iglesia que se compromete con el pueblo cuando llega el arzobispo Jerónimo a luchar ojalá la iglesia estuviera más cerquita de nosotros para ayudar a luchar y acabar con tantas injusticias la lealtad no hay una persona más leal que el Cid a pesar de ser desterrado lucha ayuda y los soldados son leales uno no encuentra en la obra un soldado que esté en contra del Cid todos son leales a sus proyectos y finalmente no es bueno aconsejar matrimonios muchos padres a veces son celestinos y le dicen a sus hijas cásese con este señor porque ese es el que le sirve y cazan sus hijas con personas como los infantes de Carrión hay que conocer bien las personas para darle de regalo a sus hijas muchas gracias y que disfruten esta maravillosa obra